El motivo de nuestra manifestación es que a espaldas nuestra se creó una nueva asociación de taxi integrada por 17 personas y ya aprobada por el intendente y el secretario general Edgar Bernal. No pasó por la junta, no se estudió, ellos nomás ya habilitaron, se les dieron tres paradas. Una de las paradas nos afecta directamente a nosotros allá en el Cruce Internacional, es nuestra parada antigua y se van a colocar ahí. Y el motivo de nuestra presencia acá es para revocar ese documento. Decime si había antes un diálogo con ustedes, ¿se podría llegar a un acuerdo? Y claro, todo problema se soluciona con diálogo. Y si anteriormente se hacía por las buenas, planteando opciones, buscando solución, creo que se llegaría a un buen puerto. ¿Eso en cómo afectaría a ustedes? Sería el mismo trabajo siempre, ¿verdad? Siempre y cuando se respete la forma de trabajar a los compañeros. No nos afectaría tanto si entra uno a uno con nosotros, pero estos se van a colocar encima de nuestra parada. Eso es lo que nos molesta, nos echan de nuestra parada. Es como si fuera que yo te voy en tu local, te quito tu puesto, te digo, desde hoy vos no trabajas más, yo soy el nuevo periodista acá. Decime, si se creara entonces una nueva parada para ellos sin echarla a ustedes, ¿no le afectaría o también le afectaría a ustedes? Y antes que nada, la municipalidad tenía que comunicarnos a nosotros, porque por decirte, nosotros somos casi el ente regulador del taxi. Teníamos que trabajar en conjunto con la municipalidad. Para eso se formó la Asociación de Taxis Central, porque anteriormente era color rojo, amarillo, blanco, anaranjado. Y se unificó con ese fin. Ahora todos somos albirrojos. Se había unificado ya para no haber más conflicto. Y si por ahí la ciudadanía pedía más taxi, debería de crecer la flota de taxi, se tenía que hacer un estudio factológico, a ver, preguntándole a la gente si falta más taxi. ¿Nosotros estamos sobrando o qué faltando?